¡No! Esa es la diferencia entre Morello y yo. Soy un hombre de negocios. Siempre uso esto. Las decisiones que tomo son por el bien del negocio y de mi gente. Pero Morello es visceral y su ira le nubla la mente. Cuando se cabrea, se vuelve estúpido. No tiene nada de qué preocuparse con Tommy. Ha estado a la altura en todo momento. Me alegra saberlo. Mi negocio está creciendo. Me vendrías muy bien para ayudar en el bar. Hacer algunos recados y encargarse de que las facturas se paguen. ¿Qué dices? Sería un honor, señor. Bien. Bien. Oli y Sam confían en ti. Pero tienes que entender que hay algunas reglas, así que presta atención. Primero, nada de palabrotas. Nuestro léxico es muy rico. E ir por ahí soltando joder o mierda es de ignorantes y vagos. Segundo, no trabajamos con drogas duras. No quiero adictos en este barrio. Si Morello quiere intoxicar a los suyos, haya él. Por último, no te metas en líos con la policía. Tenemos algunos en nó, mira. Pero si te pasas de la raya, el resto irá por ti. ¿Entiendes? Sí, señor Saliri. Solo te voy a pedir una cosa más, Tommy. Oli y Sam no están aquí porque sean fuertes. Hay tipos mucho más duros que esos dos. Y Frank tampoco está aquí porque sea listo. Aunque es un artista con los números. Todos los hombres que están aquí. Están aquí porque tienen lo único que me importa. Lo único que debería importarnos. ¿Sabes lo que es? Lealtad. Eso es. Quédate conmigo y tendrás una vida por todo lo alto. Pero traiciona mi confianza y... Don Saliri. No tendrá que preocuparse por mí. Muy bien. Bienvenido a la familia. Excelente. Tengo hambre. Luigi. Comamos. Bienvenido. Nuestro barman Luigi no es buen cocinero. Pero su hija Sara... Marone. Los primeros días fueron tranquilos. Movía cajas y entregaba mensajes. Mientras los chicos bromeaban y relataban historias de la madre patria. Y esperábamos. Empecé a creer que aquella vida con la banda de Saliri no acabaría conmigo. Pero... ¿Qué sabía yo? ¿Eres Tommy? Sí. El jefe te está esperando. Gracias. No te quiero. Arréndite. Cometer ahí una otra vuelta. Aquí está. Disculpe la tardanza. Toma asiento. Hoy toca recaudar, muchachos. Tommy, tú conduces. Polly y Sam se ocupan del resto. Gozer y cantar. Hoy serán pocas paradas. El mes pasado el motel nos dejó a de ver. Así que cobradle los intereses. Por supuesto, jefe. No uséis la fuerza a no ser que no haya más remedio. Nuestros clientes deben entender el valor de nuestros servicios. Y cuando os piden, verán a su ángel. A su ángel de la guardia. Que sea Moreno el que parta piernas. Tenemos más clase. Pero si nos debe, tendrán que pagar. Nos ocuparemos. Pídele a Ralph en coche. Vale, jefe. Ah, Pini ha dicho que tiene algo para ti, Tom. Primero ve a verle. Fijo que quiere contarte alguna batallita sobre cómo se cargó a un tipo hace 20 años. Vale. Vamos a hablar con Vincent So. ¿Sí? Espera. Sí. Muchachos, tened cuidado, ¿de acuerdo? Me ha hablado con Biff y me ha dicho que Moreno sigue cabreado por los coches. ¿Qué más le da perder unos coches? Si tiene cinco garajes solo en esta parte de la ciudad. Tiene razón, Polly. Ya sabéis cómo va esto. Lo mismo de siempre. A ti te quería ver. En cuanto vi esto, pensé en ti. ¿Sabes usar una pistola? En la feria he disparado alguna. Bueno, eso no cuenta. Apunta al objetivo aquel. Buena postura. A cojonas. Ahora, clic, clic, clic. Le volaste la sesera. Vale, a ver cómo recargas. Vale, abre la recámara y todo listo. Vale, y por último, escóndela bien. Métela en el cinturón. Todo listo. Y recuerda, en un tiroteo, cúbrete y no te cagues encima. Gracias, Vincenzo. Te lo agradezco. Eh, solo Frank y el jefe me llaman Vincenzo. Para ti, soy Vinny. Vale. Un año desde el crack. El mayor pánico de la historia de Wall Street. Vale. Ay, había otro papelito. ¿Sabes abrir uno de estos, Tommy? Un colazo y para dentro. Fácil. Y yo echo la tarde entera para repararla. Mira. ¿Y? Aprende. Eres todo un mago, Ralphie. Vamos, Tommy. A ver qué sabes hacer. Bien. Lo has pillado. Eso es. Que tengáis un buen día. El primero es Al. Regenta la panadería de Longman Street. ¿La conoces? Sí, la conozco. ¿Otra vez tarde? Eso parece. Ah, una pena. Ah. 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 ¡Gracias! Vale, aquí es. Hoy dedícate a aprender, Tom. Si todo va sobre ruedas, es muy fácil. Pero si dan guerra, a veces hay que improvisar sobre la marcha. Claro. Tú fíjate en mí. ¡Gracias! ¡Gracias! No te preocupes. Si no pagas, ¿cómo podemos protegeros a Julia y a ti? ¿Te das prisa, Tommy? Aún nos quedan más sitios que visitar. ¿Y el dinero? ¡Infami! ¡Fitusi! ¡Voy ci succhiate el sangue! ¡Encima de la mesa! ¡El sobre marrón! ¡Viva de aquí! ¡Lasciate en paz! Lo tengo. Nos vemos el mes que viene, Al. Avísanos si necesitas algo. Cualquier cosa. Claro, Sam. Desde luego. Dale recuerdos a tu madre, ¿vale? Ha sido un verdadero placer. Bueno, siguiente. El local del viejo Eugene, la tienda de porcelana de Tallow. ¿Aún no ha muerto? Poco le falta. Ha delegado en su sobrino. Tom, el tipo que regenta el siguiente sitio no se llama Eugene. Es chino. Pero suena muy parecido a Eugene. Por eso le llamamos así. Polly le estampó la mollera contra el mostrador en el... 27, creo. Sí, fue tronchante. Después no hubo más problemas. Si te fijas, aún verás la sangre. Ese desgraciado no ha logrado limpiarla. Controlamos a algunos de estos tipejos para recordarles a las bandas de Chinatown que la ciudad es nuestra. Pero no conocemos al sobrino de Eugene. Tal vez haya que recordárselo. Perdárselo. El desempleo vuelve a crecer. La crisis continúa. ¿Qué le pasa? No me cansaba de espirar. No me cansaba de espirar. Es aquí. Esta déjamela a mí, Sam. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Se va a encargar él solo? Sí, cuando Polly está algo mosqueado prefiere desahogarse por su cuenta. Tú deja que se ocupe de todo. Es así. A veces lo notas en su tono de voz. De vez en cuando necesita su ración de lobo solitario. Le hace feliz. Está a favor de la huelga. ¿Y yo, en serio? Estamos todos aquí deseando que nos den trabajo. Y esos bajos de las fábricas creyendo... Vaya, el sobrino de Eugene lo va a pasar muy mal. Cuando Polly empieza, no para. Un día fuimos a apretarle las clavijas a un sastre de Holbrook. Y el tío acabó en una silla de ruedas. Aquí viene. Es muy rápido. Arranca antes de que llegue la Polly. Al motel. A por Bill. El sobrino de Eugene nos pagará la próxima semana. Con intereses. ¿Cómo está? Está bien. ¿Y el mostrador? Bueno, se ha manchado de sangre. ¿Cuánta sangre? Nada que no pueda limpiar cuando consiga levantarse. ¿Quieres acompañarnos otra vez, Tom? Te va a tocar escuchar a Chinos despotricar. ¿Por qué no paran de limpiar sangre de los mostradores? Sí, no parece tan difícil. Difícil. ¿A qué te refieres? A ver, vosotros lo hacéis con naturalidad. No veo por qué no iba a hacerlo yo. ¿Cualquiera podría hacerlo? Polly y yo llevamos años en estas calles. Tú llegas y a las primeras de cambio, ¿crees saberlo todo? No me refería a eso, Sam. Tan solo llevas un día, amigo. Aún no has visto nada de lo que hacemos ni cómo lo hacemos. Sam, creo que deberías... No, Polly. Este mequetrefe llega y se cree un pez gordo. A los chulos como él, yo me los meriendo. Creo que deberías disculparte, Tom. ¿Disculparme? Me disculparía si no fuera porque estáis intentando no partiros el culo. ¡Casi lo tenía, Sam! ¡Lo tenías! Ya me llegaba el tufo que salía de tus calzones. No me lo has colado. La primera vez que Little Tony nos acompañó, se puso de rodillas antes de darse cuenta de que le tomaba el pelo. Tú lo has hecho mucho mejor que él. Dios, como odio las afueras. Tú odias todos los sitios. Sí, pero las afueras más que nada. ¿Por qué este lugar tan alejado está en los registros? Las afueras son el lugar más seguro para hacer tratos, jugar a las cartas y para casi todo lo que hacemos. Esperamos una gran bolsa de pasta. El tío nos la debe. De lo contrario, el jefe se cabreará. Sí, este sitio es una mina de oro. Los locales que generan más pasta a menudo son los que pasan más desapercibidos. Hace poco el motel sufrió un lavado de cara. Última parada del ron cubano antes de Lost Heaven. ¿Lo traen hasta aquí? Así es. Y por eso es por lo que podemos venderlo tan caro. Las cajas llegan hasta el motel de Bill. Está bajo protección de Salieri, pero permite que las otras familias lo usen. ¿Hasta Moreno? ¿Para que haya paz? Sí. Además, está tan apartado que les da igual. Mientras todos salgan ganando, nadie va a alborotar el gallinero. ¿Soy el único que echa de menos las calles y las aceras? El aire libre no es lo tuyo, ¿eh, Pony? No le gusta nada. Ni interiores ni exteriores. La ciudad, las afueras... Odio esta zona. Esto me recuerda a una entrega de alcohol en campo abierto. Siempre acabamos enmierdazos. Además, suele estar oscuro y hace un frío que pela. Por eso es bueno que nos acompañes, Tom. Para hacer todo lo que no le gusta a Polly. Un placer ayudar. Vale. Es aquí. Por fin. Espéranos aquí, Tom. Volveremos en un periquete. Vale. No! ¡Gracias!